Señor Presidente, si ningún juez lo responsabilizó a Pati por delitos de lesa humanidad, me causa gracia porque el diputado Vargas Añeses hablaba del juez Marchetti por un lado, que parece que era muy malo, pero el juez Borino es muy bueno. Según como nos cuentan las cosas, según si nos gusta o no, así es la justicia parece ser. Esta es la justicia que queremos. Si nadie le adjudica responsabilidad conforme los tratados internacionales e impedimos violar la voluntad de 400.000 personas que votaron a Pati, a Cushalita, no al Paufe, no es cierto, no desfiguren los hechos. Por falta de idoneidad moral, estamos diciendo que esas casi 400.000 personas no tienen idoneidad moral. Y me parece una soberbia supina de esta Cámara decidir semejante cosa. Voy a terminar, señor Presidente, diciendo que rechazar la incorporación de Pati constituye una nueva violación a las instituciones de la Nación y a las decisiones soberanas del pueblo que lo eligió libremente. Un avasallamiento al principio de división de poderes y, en definitiva, un abuso de autoridad muy grave que implica también una agresión a la República. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Presidente. Un abuso deanna. ¡Gracias!